...de los noventa y hasta los de hoy en día siguen celebrando su cumpleaños con esta canción. ¡Están con nosotros Tino y Frank de Parchís! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseo a tus amigos de Parchís! Hola Tino. Hola Toni. Encantada. Te agradezco por invitarme. Nada, señor Carol. Te agradezco. ¡Qué le damos favorito! ¡Felicidades! ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué ilusión! Bueno, yo soy... Sentaros, sentaros. Yo soy niña de Parchís. ¿Cuántos niños de Parchís? Ah, no todos son niños de Parchís. ¿Eh? Del destape ninguno. Bueno, os habéis puesto súper de moda ahora con el estreno del documental sobre Parchís, ¿no? ¿Qué nos iba a decir, no? Después de tantos años, ¿no? A la vez de iruelas. Todo empezó con un anuncio en el periódico, ¿no, Tino? El grupo sí. El grupo hace 30 años empieza con un anuncio convocando a niños graciosos, que canten bien y más o menos guapos. Más o menos, ¿eh? Eráis todos para comeros. ¿Qué ocurrió, Tino, después de tu audición? Hablando de guapos. Porque tú te llevaste un palillo, ¿no? Ese día, ¿no? Me quedé flasheado porque después de la audición en la Casa de Discos, me hacen la prueba. Hacéis una parte, por favor, que vamos a comentar aquí. Y el director artístico con la secretaria le dice, es, canta bien el chaval, lástima que sea tan feo. Os lo juro. Por eso lo de más o menos. Y yo salí de ahí diciendo a mi madre, mamá, tan feo soy, no fastidio, tan feo. ¿Sabéis lo que pasa? Yo hoy, mientras me estaba maquillando, me he metido en Wikipedia a ver la edad que tenías, porque yo el recuerdo que tenía que para mí eras guapo. O sea, para mí eras el que me gustaría que fuera mi novio. Bueno, vamos a conocer, hay un documental que ha puesto de actualidad a un grupo maravilloso que están otra vez, están otra vez, ahora lo vamos a hablar, están otra vez de gira, pero vamos a conocer la gran revolución que fue el fenómeno Parchís. Las canciones de Parchís forman parte de la banda sonora de este país. Con todos vosotros, Parchís. Estabais aburridos, sin nada que hacer. Era un flipe constante, ¿no? Aviones, helicópteros, fans, giras. Más de dos decenas de discos con millones de copias vendidas en todo el mundo, siete películas y centenares de conciertos. Parchís, chis, chis, Parchís, chis, chis. Es el juego de los dolores que cantamos para ti. La agrupación comienza con Tino, Yolanda, Gema, Óscar y David, que llegan a lo más alto cuando una discográfica barcelonesa traspasa los colores del famoso juego de mesa a la pista de baile. Yo creo que al principio empezó para todos como un juego, ¿no? Y de repente, pues, lo empiezan a sacar por la tele, a poner un disco y escuchar tu voz. Y todo eso, la verdad, es que se hace muy agradable y más a esa edad. Cuatro fichas y un dado hacen bailar a toda una generación. Yo creo que una de las mejores experiencias de mi vida nunca, yo creo que ninguno lo vamos a poder olvidar. Las 25 supercanciones de los peques es el primer disco que lanzan al mercado en 1979. Tan solo un año más tarde protagonizan su primer largometraje, un gran éxito económico que apenas pudieron disfrutar sus protagonistas. La primera película nos dieron 75.000 pesetas a cada uno. Y esa película en México, de taquilla, dio 800 millones. El año 1981 marca un punto de inflexión para el grupo que pierde la fecha azul con el abandono de Oscar. En su lugar llega él. El pequeñito Frank no levantaba los palmos del suelo, nueve añitos eran. Ya nos hizo nueve añitos. Habéis crecido un poco. Pero el recién incorporado Frank se convierte en poco tiempo en uno de los miembros más carismáticos de la banda y juntos recorren una trayectoria musical imparable. Desde entonces, ninguna fiesta de cumpleaños puede celebrarse sin que sus voces amenicen la celebración. De todos sus álbumes publicados en España, este es el que mayor éxito alcanza. Pero su discografía está llena de canciones inolvidables que revivimos esta noche con Tino y Frank en aquellos maravillosos años. Bueno, fue una revolución que os cambió la vida a todos, ¿no? ¿Cuánto tiempo fue la aventura de Parchis? Bueno, en mi caso fueron desde el 79-80 hasta el 83-84, sí. Cuatro años, cinco años. Cuatro años, cinco años de un ritmo frenético. ¿Recorristeis? Vertiginoso, vertiginoso. El mundo, ¿no? Bueno, fundamentalmente Latinoamérica. España. Evidentemente, sí. Pero Europa y demás nos circunscribimos a lo que es los países de habla hispana, ¿no? Tino, cuando ves el documental te das cuenta que vosotros como niños lo vivíais de una manera y alrededor vuestra había una movida que vosotros ni os enterabais, ¿no? Hay un negocio. ¿Tú cómo lo viviste? Tú cuando te subías a un escenario de repente te encontrabas, no sé cuántos miles de personas, pero... Muchísimas. Las imágenes que vi de México eran increíbles, ¿no? En el Estadio Azteca. Eran 100.000 personas mínimo en el Estadio Azteca, aunque cabían más. Y luego en Bosques del Lago... Mucha más gente, sí. O sea, tuvimos conciertos multitudinarios de no creérselo. Y éramos niños, Toño. Y nosotros estábamos ahí disfrutando como enanos. O sea, no habíamos perdido la inocencia de... ¿Era como un juego, Frank? No, al principio sí. Bueno, sí, la verdad. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo recuerdas ese momento de subirte a esa escena? Tenías nueve años, ¿no? Nueve años y cumplí diez ese mismo año que entré en Parchís, que fue en el 81. Y la verdad que era, como Tino ha dicho alguna vez, era... teníamos un juguete que ningún otro niño tenía, ¿no? ¿No se lo decía David? ¿No decía David? David, sí. Y la verdad que nos lo pasamos muy bien. Nos necesitábamos... Obviamente había días de cansancio, porque estábamos muchas horas. O sea, desde las seis de la mañana llegábamos igual al hotel o a la casa donde víbamos a las doce o la una de la mañana, porque empezábamos con un programa de televisión, con discos, radios. Íbamos a tener algunos premios. Luego teníamos actuación, o sea, eran jornadas inacabables. Pero siempre encontrábamos un hueco para romper algo, destrozar la habitación o para hacer alguna travesura, que era un poco lo que nos daba ese aire, ¿no? Hay hoteles donde no podéis volver, ¿no? Estamos vetados. En algunos, sí. Estamos vetados en bastantes hoteles, sobre todo en Madrid. Sobre todo en Madrid. Y en Canarias, querido. ¿Qué hicisteis? Ahora lo podéis contar ya. Estar en el docu y, además, el artífice de la cochinada lo confesó. Fue David que se le ocurrió tirar una silla desde un doceavo piso, no sé dónde, y no contento porque lo tiró y se metió dentro, escondió, no había visto la caída. Y dice, no, me he tirado, me voy a quedarme a verlo. Pero bueno, no lo tiró a la calle, lo tiró como una especie de patio. Pero bueno, es igual. Y aquí en Madrid, imagínate, pasábamos meses, aparte de rodando programas de televisión, que nos pasábamos para hacer un programa de televisión. Los odiaban, en el mayorazgo nos odiaban. En el mayorazgo nos echaron. Que sí, el otro día pasé por delante, por cierto. Y te pusiste la máscara de esa silla máscara. Sí, sí. Hay varios hoteles que nos han echado aquí porque, claro, un mes, pero un mes y medio a veces que estamos rodando las películas aquí en Madrid, encerrados en una habitación. Pues bueno, campos de, ¿sabes lo que es? Campos de batalla, la habitación de David y... ¿Qué artistas americanas hacían estos dos? Sí, había una anécdota, no sé si la voy a contar. Sí, por supuesto. Ese es el sitio. Sí, este es el sitio, este es el lugar, Toñi, seguro. Sí, seguro. Bueno, esto creo que es inédito, o sea... Pero esta hora ya podemos, podemos. David y yo teníamos un hobby que era, bueno, como viajábamos mucho en Puente Aéreo, fuimos en Puente Aéreo, aparte de echarse toda el agua brava que había en los baños, era, robábamos... Los salvavidas. Los salvavidas. El avión que van debajo del... Sí. Bueno, en total, de Madrid a Barcelona no íbamos a caer al agua. O sea que... Bueno, perdona, pero sí porque se mete para... Ahora sí, pero entonces no. Y entonces nosotros, pues, cada viaje que hacíamos nos llevábamos un par. Los nuestros. Y entonces, pues, cuando estábamos en el hotel, pues, por la noche llenábamos la bañera de agua. Y ahora, para no agarse. Nos hundíamos en la bañera y hacemos el... Y con la luz apagada, que entonces llevan un dispositivo que con el agua da luz, y ahí nos pasamos el... Era uno. Un hobby cualquiera. Oye, habéis cogido centenares. Estoy pensando en el avión. Digo, pobrecillo, el que tuviera el accidente no encontrará a salvavidas. Por suerte no ha habido, pero bueno, ahora si subís a un avión, os recomiendo que primero... ¿Nunca tuviste ningún susto en él? Sí. Yo digo, llegaré, llegaré, no te preocupes. Y se retrasó el vuelo, llegamos tarde y perdimos el vuelo de línea. Con lo cual tuvimos que, el manager alquilar dos jets para particulares, para llevar... Porque teníamos un concierto y teníamos que ir. Y antes de llegar a Chihuahua a aterrizar, desvían, le llaman desde la torre, le dicen que tienen que desviar el vuelo y a aterrizar en otro sitio, porque el avión donde teníamos que ir nosotros se había estrellado. ¡Buf! Y no podíamos... ¿Era un mexicano? No, mexicana... De aviación, sí. Lo que sé, yo creo mucho en el destino y en que... Imagínate la movida aquí. Los padres sabían que teníamos que ir en ese vuelo, tenían todo el plan de la gira, o sea... Cuando no había móviles, además. No había, no, exacto, exacto. O sea, un show... ¿Por qué nuestra vida sin móviles? No me acuerdo. Bueno, fíjate, una anécdota también, que siempre hemos contado, es que nosotros teníamos... El padre de David trabajaba en Telefónica y un compañero suyo que hacía el horario nocturno, en la central, nos llamaba a la casa que vivíamos, porque vivíamos normalmente en casas, porque en hotel era imposible. O sea, necesitábamos un cordón policial para ir a desayunar. En el documental hay una cosa que a mí me ha sorprendido, bueno, hay muchas cosas que no se sabían y que me han sorprendido, pero una de ellas es, bueno, ¿vuestros padres no viajaban con vosotros? No siempre, o sea, casi nunca. Algún viaje sí que venían, pero normalmente no. Bueno, un viaje que el empresario mexicano lo hizo y fue maravilloso para todas las familias, pero niños pequeños viajando... ¿Quién cuidaba de vosotros? ¿Quién os controlaba? ¿Quién os educaba? Es que eran niños de 9, 10 años, 13 o... Cuando jugábamos, teníamos a Tino, que era el mayor. ¡Niños, aquí no! ¡Niños, aquí no! Pero era bastante nacido yo de Buenavina. Sí, sí, era muy... No, 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 era el mayor y ejercía un poco de mayor, de hermano mayor, tratando de trasladar. Pero ¿qué edad tenías tú? ¿13, 14? Cuando empecé, 12. Cuando empezamos, 12. Pero eso no es. No, no, no. Al cogen de eso teníamos el tutor, tenía Joaquín Oliste, que hacía como de tutor. Y un profesor particular, que nos acompañaba también para que no perdiésemos el tiempo del colegio. Y aparte, en el sitio donde estábamos, teníamos un equipo de producción que nos cuidaba, nos llevaba, nos alteraba. Equipo de producción, guardaespaldas, etcétera, etcétera. Porque no podíamos... Pero no pensáis que, no sé, a unos niños que no tienen cerca a sus padres y que tienen un equipo de guardaespaldas, bueno, demasiado bien había salido todo, os quiero decir. Por suerte. ¿No? Por suerte, sí. ¿No faltó ahí un poco...? Echando la vista atrás, evidentemente, podría haber sido mucho más grave de lo que ha sido. Así que estamos todos medianamente enteros. O cuerdos, mejor que enteros, porque enteros lo estamos todos. Pero es cierto, o sea, si tuviésemos que hacer mañana con nuestros propios hijos algo parecido, pues trataríamos evidentemente de no caer en los errores y en los fallos que se cometieron controlados en la magia. La pregunta es muy clara. ¿Vosotros dejaríais a vuestros hijos que vivieran lo que vivisteis vosotros o controlaríais de otra manera? Bueno, a mí, por ejemplo, mi hija, tengo una hija orgullosa, guapísima, yo la verdad que, además, tenía madre de la artista, no entiendo lo que pasa aquí, bueno, por las circunstancias, a los 16 años dejó el ballet, dejó el piano, dejó el canto, dejó el arte de lado. No me importaría siempre y cuando fuera algo que ella quisiera hacer. Pero estoy hablando de niños de 7, 8 años. Lo mismo. O sea, yo empecé de niño anuncio por 3 años. Antes de Parchiso, por ejemplo, yo hacía anuncio. Por 3 años... Pero es un trono, ¿verdad? Yo empecé a hacer anuncios. Es que eras monísimo, hijo. Yo empecé a hacer anuncios en blanco y negro. Que ya eran pelirrojos, blanco y negro. Ya eran pelirrojos, blanco y negro. Imagínate, digo, para que quiera un pelirrojo si era blanco y negro, total. Pero lo bueno es que mi madre, mi padre, mis hermanos siempre hemos sido una familia muy normal, muy humilde y modesta. Entonces, no ha habido esa inquietud. Yo he trabajado en el mundo de la policía muchos años donde los padres tienen esa ansiedad de que tu hijo se... Pero ahora los padres están. En vuestro caso, por ejemplo, si vais a América no sé cuánto tiempo y no podían ir o no se les pagaba el viaje o no podían ir. No, y además aquí tenían también sus responsabilidades. Los padres trabajaban. Tenían que seguir cuidando al resto de la familia. Yo contestando a tu pregunta anterior, no tengo hijos, pero si los tuviese y él manifestase deseos de o inquietudes artísticas, yo evidentemente le lo apoyaría. Porque en mi caso, y hablo de mi caso, para mí, ha sido un privilegio formar parte de Parches. A mí me ha abierto las puertas del mundo. O sea, saltas de los libros de texto a estar directamente en las tiranides de Egipto o en la Estatua de la Libertad o en las Cataratas de Iguazú. Entonces, claro, no es comparable ver un vídeo o una página con estar allí. Y no, en el documental a mí me provoca mucha ternura porque fuiste como un niño grande demasiado tiempo. A mí me llamó mucho la atención, bueno, eras el más ligón, pero fíjate, eso es normal. Entre las niñas de tu edad eras el guapera, el mayor, ¿no? Es que era muy guapo. ¿Cómo que era, tío? Es verdad. Era un vino joven, era un vino joven. Pero se cuenta en el documental que, poco más, no voy a decir la palabra acosar, ¿no? Pero las madres de los niños te perseguían. ¿Qué quieres que diga yo ahora, además de ponerme rojo? Si para ti aquello fue una experiencia traumática o la viviste con naturalidad. Pues no, porque te lo acabo de explicar. Si yo tuviese un hijo, facilitaría el que pudiese acceder a todo eso porque todas las experiencias que yo he tenido han sido muy positivas y me han enriquecido. Como lo que soy hoy, un tío de 52 años feliz, que eso es lo que soy. Y me alegro y me jacto de eso. Entonces, es verdad que en alguna ocasión llegaba alguien acompañando a su hijo o a su hija de la mano para los autógrafos y tal y tú notabas que te estaban tirando a la caña. ¿Tú lo has recogido? Pues cuando lo de delante me parecía atractivo decía, te voy a firmar aquí detrás. Si se hubiesen hecho las cosas como se tenían que haber hecho, porque también a mí el documental me ha sorprendido muchísimo. ¿Te gusta? Se habla. ¿Te ha gustado? A mí me ha gustado mucho volveros a ver y me ha gustado mucho lo que habéis contado. Lo que pasa es que como uno siempre, como se dedica a esto, yo siempre pienso, yo lo hubiera hecho de esta manera, de esta manera. Sí, me ha gustado mucho. En ese documental se habla de la cantidad de dinero que no habéis controlado, que no se sabe quién lo ha ganado, que no se sabe quién... O sea, vosotros, ninguno de vosotros sois ricos, ¿no? Y podíais serlo. Somos ricos en experiencias. Ya. Y yo. Qué bonito. Y en amor. Y en amor. En amor también nos quieren un montón. Está demostrado esto. En amor de fans y de todos los niños del mundo que han crecido con nosotros, toda la gente que nos lleva al corazón. Eso es lo que hemos sacado. ¿Quién se llevó el dinero? Eso nos gustaría saber, Toñi. Si lo supiésemos, hubiéramos picado la puerta y habría dicho, tío, ¿qué pasa contigo? Comparte. Aquí esto era como una merienda de negro. Había, en la casa de discos vendía un pack de 100 actuaciones a un promotor, que este promotor vendía el pack a otros 10 promotores y aquí cada uno ganaba su dinero. Vamos a partir de la premisa de que normalmente un artista tiene un manager que se encarga de defender tus intereses. En nuestro caso, la discográfica era nuestro manager, con lo cual entre ellos no discutían nunca. Estaba todo amasado perfectamente para que la gallina siguiera poniendo huevos de oro y a recogerlo. Claro, yo veía, por ejemplo, vuestro nivel de vida cuando teníais la gran gira americana. Esos estadios con 10.000, 20.000 personas y yo decía, pero aquí se ha manejado muchísimo dinero y eso no lo visteis en ningún momento. Y vuestros padres no se enteraron tampoco porque no les daban información. ¿Y por qué? Porque llegaban a la fila de la gira, llegaban a la compañía de discos, les liquidaban y veían cantidades que nunca habían visto juntas porque somos familias humildes, claro. A pesar de todo, a pesar de todo. A pesar de todo, igual nos daban un cheque que en aquella época podrían ser de dos millones de pesetas que igual tu padre no los ganaba en cinco años. Y decías, wow. ¿Pero si habéis dado cuenta que todos contáis lo mismo, Marisol, todos los niños que han sido niños prodigio, que de aquella época, bueno, ellos son anteriores, que han venido de familias humildes, al final siempre hay un listo, ¿no? Exactamente. ¿Qué se lleva? Bueno, listo. Hay una mala persona que se beneficia y se lucra del trabajo ajeno. Y yo creo que de otras maneras esto es endémico porque es lo que tú estabas contando. Nos ha pasado a todos los que de alguna manera hemos empezado sin estar asesorados, sin tener al lado un abogado que verdaderamente... Mira, me están diciendo, es que no le he dicho a la cantuda que sí tenía pinganillo. Me están diciendo que la primera película solo en México facturó 800 millones de las antiguas pesetas. Sí, sí. ¿La guerra de los niños? La guerra de los niños. ¿Cuánto cobrasteis vosotros? 80.000 pesetas. Me muero. 80.000 pesetas. Además, yo me acuerdo de una escena que justo en la casa del productor, Bermúdez Castro, José Luis Bermúdez Castro, que estábamos en ese momento rodando la segunda guerra de los niños, donde yo ya aparezco, y ya se había comprado un Rolls Royce, el productor, que antes no tenía. Y estaba ya hablando de millones de dólares de recaudación en toda América por teléfono. Y es una cosa que se me quedó porque yo decía, se me quedó como la pregunta de un millón de dólares, ¿cuántos millones de pesetas son? Claro, lo de los niños, claro, las preguntas que se hacen. Millón de dólares, millón de dólares. Y está demostrado. O sea, hemos roto, hemos batido récords de taquilla en muchas zonas en Latinoamérica, de venta de discos en Perú, en México, hemos incluso vendido hasta triples discos del latino, hemos tenido un montón de programas, bueno, todo lo que cuento en el documental. Hemos sido unos partes récords. Lo que pasa es que aquí, de todo esto que se hacía afuera, llegaba... Hombre, lo bonito de todo es que se os vea a todos. No estáis instalados en lo que podíamos haber ganado. Estáis instalados en lo que vivimos, lo felices que fuimos. Qué bueno que lo captes así de guay. Claro. El documental no es un documental donde reprocháis. Dijéis, bueno, nos robaron, sí, pero fue tan maravilloso, ¿no? Pues lo mismo que ahora, no podemos acusar a nadie porque esto fue algo que todo el mundo metió la mano en la parcela que pudo y a nosotros nos llegó lo que nos llegó. Y al final, con 52 años, repito, eso no es lo importante. Eso es un accidente, me hubiera gustado, evidentemente, vivir mejor y tener más dinero, claro, como a todo el mundo, pero son muchas más cosas bonitas lo que me deja la experiencia que eso. Con lo cual, página y adiós. Igual que tener un documental. O sea, hoy en día tener un documental que la gente dice, bueno, pues han dado mucho dinero para el documental. No, lo que nos han dado es la oportunidad de que la gente sepa nuestra historia, volver a estar un poco en la boca de todo. Que estáis cantando otra vez. ¡Qué fuerte, ¿no? Bueno, me quiero dar gracias sobre todo a Inédit, a Daniel, a Richard, a todos los que nos han ayudado a crear esta... que es el germen, que son los causantes del docu, es el que ha destapado la caja de los tronos. Y estamos en México, como tú dices ahora, cantando. Bueno, fíjate. Qué fuerte. Vamos a hablar de eso ahora. Volver. Claro, me hablaba del tiempo. Fue un tsunami en vuestra vida, un éxito que duró tres o cuatro años o cinco, lo que durara. Pero esos niños tenían que volver a la realidad, ¿no? Tú, por ejemplo, intentaste hacer una carrera, incluso grabaste tres discos en solitario. ¿A ti te dejaron porque tu mundo era parchís? ¿Se te ve que vivías por y para parchís con una pasión y de repente te lo quitan? Muy bien. Bueno, cuando se acaba el tema, la verdad que para mí fue un año un poco de impas, ¿no? De qué haces con tu vida. Y me volví a dedicar al mundo del artisteo. Volví a hacer publicidad, de actor, tenía mi grupo musical Cien Cielos, luego empecé a hacer musicales. Pero fue un shock para vosotros el encontraros que eso se había acabado. En mi caso, Toñi, y hablo por mí otra vez, no, porque soy un tío bastante normal. O sea, las cosas, es como con el accidente. No hay brazo, pues tardo más en abrocharme las gotas, pero me las abrocho. Y nada, paciencia. Entonces, no hay artista, no hay música, no hay focos, no hay flashes. Bueno, pues ¿qué hay que hacer? Busco el trabajo. Y me acuerdo que mi carrera se ve interrumpida porque ingreso en el servicio militar obligatorio en aquella época. Y al salir, ¿qué hago? Pues comprarme el periódico, como mucha gente, y buscar clasificados y anuncios y a buscarte la vida. Y encontré un sitio donde conocí a Eva, mi mujer, que era secretaria de la administración de la compañía. Y estuvimos muchísimo tiempo trabajando ahí. Llegamos a ser socios de la empresa, o sea que estuvimos en varias delegaciones. Pues la vida de cualquiera. O sea, tienes que coger la vida en peso y a ver qué haces. No te vas a quedar viendo del recuerdo. ¿De lo que fuiste? No, no, no. No se puede. Hay que tirar para adelante siempre. Y reinventarse. Y el shock, bueno, shock. Para algunos puede haber sido un shock, ¿no? Yo lo único que he podido contar alguna vez es que esa falta de haber pasado una adolescencia o una infancia con amigos, pelearse en el colegio, jugar a fútbol en el patio, la primera novia, esas cosas luego se echan de menos al afrontar una vida real, cuando eso no lo has tenido. Pero no es, por lo menos para mí, para mí no ha sido ninguna. ¿Le habéis perdonado ya a Tino, no? Supongo, por haberse ido de parchís. Sí. Con la iglesia hemos topado. No. A Tino lo tuvimos castigado. Bueno, yo no sé si el resto de los miembros de parchís, yo no te lo perdoné nunca, desde luego. Ah, ¿no? Hasta que viste el docu y entendiste la explicación que doy. Sí, pero bueno, yo pienso que te tenías que haber quedado en parchís, como media España. Pero ya me apretaba mucho el mono, Toñi, me venía muy justo. Todos creemos que... Yo me fijaba en los escotes de las primas filas, ¿no? No, es que llegó una edad que como era tan monillo... 16, 16. Claro, y le dijeron, tú estás buenísimo y tú te vas a ligar a todas las niñas. Bueno, pero también fue una cosa que fue también mucha culpa porque le pusieron el caramelo en la boca también, ¿eh? Y porque tenía derecho a soñar. Exactamente. Pero, y nosotros le perdonamos, bueno, nosotros hicimos la última película que no nos hablábamos, estábamos haciendo una escena, oye Tino, Superman, no sé qué, no sé cuánto, corten. Cada uno pa' su lado. No nos hablábamos. Y nos volvemos a encontrar de este programa que habéis sacado al principio que lo hicimos en Sevilla, que nos volvemos a encontrar después de 12 años... Consuelo Berlanga, maravillosa Consuelo Berlanga. ...que pasó con, que se llamaba el programa. Y allí lo volvimos a encontrar y, bueno, volvimos a tener un poco de relación con él. Y luego, al margen de eso, le pasó lo que le pasó y yo, personalmente, yo me volqué en llamar, en a ver si necesitaba algo y a partir de entonces, pues, tenemos una buena amistad. De todas maneras, tenía su derecho a intentar crear una manera en solitario. Yo hubiera hecho lo mismo, Toñi. Y es así, y yo. Yo hubiera hecho lo mismo. Bueno, ¿sabéis una cosa, no? Habéis venido, bueno, vosotros sí lo sabéis, a lo mejor la gente en su casa, vosotros en casa no lo sabéis. Han venido de forma solidaria. Y han venido porque quieren donar la participación en el programa a una ONG, a dos, en este caso. Le voy a pedir a Álvaro que venga con el cheque y así lo contaré. Con los cheques, con los cheques. Con los cheques, con los cheques, a ver. Mira qué guapo, cómo es, cómo es Álvaro, ¿eh? A ver, contando a quién. Para mí. Pulseras para él. Vale. No te vayas, no te vayas, cuídate aquí conmigo. A ver, contadnos, ¿a quién le vais a donar el... Pues mira, en este caso va al Instituto Oncológico de San Juan de Dios, que es para la lucha contra el cáncer infantil y que están creando con todas las aportaciones de la gente el que va a ser el centro más grande de Europa. Va a estar en Barcelona y atienden a la gente de todo el mundo. O sea que para ellos va. Muy bien. ¿Y tú, Frank? Bueno, el mío casualmente es una asociación que se llama Pulseras Candela, del cual pues soy miembro y colaboro con ellos hace mucho tiempo, que es una asociación que está muy ligada casualmente al hospital de San Juan de Dios. Trabajan codo con codo, sí. Y entonces, bueno, esto empezó por una niña, Candela, que le enseñó a unas amigas a hacer estas pulseras con ellos y se ha vuelto una especie de lema para todo aquel que se une a la lucha contra el cáncer infantil, que es el que tenemos que erradicar, porque realmente está un 20% atrasado, perdón, no, 20 años atrasado con respecto al cáncer de los adultos. Luchan contra el osteoma, contra un montón de cáncer del osteoma de Edwin y colaboran, llevan desde el 2000, creo que es del 2003, dos millones recaudados para la investigación. Frank, a ti nos ha sido un placer, de verdad, mira la cara de todos. Sentiros muy orgullosos de provocar esto cada vez que vais a un plató de televisión. Bueno, a ver, ¿dónde estoy? Bueno, tengo mis colaboradores esperándome, qué guapa viene Terelo.